Bien, hola, ¿qué tal Madridistas? Recordad, déjale like y suscribíos a este canal, atención, porque el PSG va a intentar fichar a Benicius, porque, bueno, hay diferentes argumentos para poder hacerlos el mejor del mundo y el PSG lo quiere, quiere venganza después de lo de Mbappé y ese tipo de cosas, ¿no? Es normal, pero, como ya ha dicho el Real Madrid, ha respondido a este interés del PSG y ha dicho, oye, vale, vale, perfecto, si lo quiereis fichar, vale, le ponemos un precio y lo hacéis, mil millones de euros, mil millones porque es la cláusula que tiene, si llegáis a esa cantidad, aceptamos, incluso Benicius también seguramente, o si no lo obligamos, porque son mil millones de euros, pero si no, si no llegáis, nosotros no aceptamos ni 200 ni 300, mil millones, es un poco lo que ha dicho el Real Madrid, de forma coloquial por mi parte, es entendible, no vas a venderle a Benicius a un equipo como el PSG y Benicius no es tonto y va a querer quedarse en el Real Madrid y no irse a Francia a jugar, es obvio, ¿no? Así que, bueno, pues el PSG piensa que puede comprar todo con dinero y no todo es comprable, Benicius es un ejemplo de ello, así que, bueno, pues que vayan con ese dinero a otro lado.